Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo para una gente, nuevo mini vídeo rápido hablando de un tema que la verdad se ha hecho viral en las redes sociales y es que no es para menos y es que se está rumoreando que un modo de juego que ahora mismo existe en Apex Legends puede ser eliminado próximamente y es que nos estamos refiriendo al famoso modo arena, si es que varios streamers e incluso varios tuiteros y tal han estado comentando la posibilidad de que este modo de juego desaparezca en la temporada 16 la verdad si me preguntáis a mi vamos a ir ya directamente a dar mi opinión yo considero que las noticias que están saltando son totalmente falsas más que nada porque no paro de ver vídeos de gente comentando que este modo de juego va a ser eliminado y tal la verdad me parecería muy raro que respawn oea tome la decisión así de la nada de eliminar este modo de juego pero si que es cierto que ya están hablando bastantes personas y bastantes youtubers sobre la posibilidad de que este modo sea eliminado la verdad si nos ponemos a pensar tiene bastante sentido también es cierto que lo eliminen porque porque es uno de los modos de juego que menos jugadores tiene desde que salió prácticamente por aquí atrás está viviendo por ejemplo las estadísticas del modo arenas por ponerse un ejemplo esta temporada el 70 por ciento o el 80 está sin clasificar en el modo ranked de este modo de juego y eso sí que es bastante extraño más que nada porque ya sabéis que las ranked creo yo que es el modo de juego más jugado de todo apex legends por lo tanto hace que este modo el modo arena sea un modo de juego que aunque sea permanente y lleve desde la temporada prácticamente la 9 si no me equivoco es un modo de juego que la gente ha ido abandonando gradualmente con el paso de las temporadas de hecho como bien sabéis el modo ranked de este modo arenas no ha tenido ningún cambio en el año y medio o los dos años que lleva este modo de juego por ejemplo no han tenido tampoco cambios en las recompensas y además con el paso del tiempo han ido eliminando incluso los desafíos de arenas que ya sabéis que para el pase de batalla antes debías de completar algunos desafíos del modo arenas ahora ya lo han eliminado y han metido solamente desafíos para el battle royal y para el no battle royal haciendo que el modo arenas cada vez sea un modo de juego más abandonado de hecho aquí arriba derecha os dejaré un vídeo sobre cinco cosas que apex legends abandonó o respawn abandonó y hablamos del modo arenas es un modo de juego que la verdad a mí me gustaba bastante pero sí que es cierto que considero que necesitaba algún tipo de cambio la verdad no sé si esta noticia es real o no pero me encantaría que abajo en los comentarios me pusierais que pensáis vosotros es decir veis bien la idea de que a lo mejor se elimine el modo arenas o preferís que le hagan algún tipo de rework para que el modo de juego sea más jugado y que la gente vuelva a tener hype por este modo arenas lo dicho ahora mismo el rumor está saliendo de que a lo mejor lo eliminan pero yo considero que esto puede ser totalmente falso aunque siempre cabe la posibilidad de que haya un ápice o un poquito de posibilidades de que ciertamente sea real y lo eliminen por completo así que ya estaría me encantaría que abajo en los comentarios me pusierais que pensáis sobre todo esto y si eliminaríais este modo arenas o que veis que falla de este modo arenas y que puede cambiar o que podría cambiar y cuál sería la idea de respawn si por casualidad eliminan el modo arenas porque si lo eliminan que pueden meter de nuevo así que ya estaría decirme que abajo en los comentarios que pensáis sobre todo esto y sin más me despido ahora sí muchísimas gracias a todos y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!